Pinta, pinta esto... Sí, tiene pinta como rápido. Monteclis está apuntando ya. Esos son van seguro. Ahí está. Sí, lo hemos cazado. Irelia y Anar LeBlanc quitados por parte de Cloud9. Rumble, Zed y Lissandra afuera por parte de Unicorns of Love. Empieza directamente con Trash. Lemon Nation, ese Trash muy crítico. Siempre en manos de Cloud9 cuando no estaba baneado. Hay Lissan que ayer demostraba un Trash de un nivel altísimo. Me está gustando muchísimo Cloud9 en estas fases de Pixivans. Ya lo comentábamos que es uno de los mejores y no el mejor equipo de esta fase en Norteamérica. Es un rival duro, duro. Dizixaxi que se hace con ese brown para Jai Lissan. Kikis con Lucian para Vardax. Vamos a ver qué nos enseña Cloud9. A ver qué tienen en mente. Tanto Meteos como Jai. Ahora ambos a los mandos. El pick de Lissandra que pareció bastante contestado en la partida anterior. Ha demostrado, pobre Ophi, el que prefería a LeBlanc. Vamos a ver qué hacen los chicos de Cloud9. Pero 30 segundos de momento no lo tienen claro. Aquí, como siempre, Lemon Nation debe estar dictando las órdenes y lo que toca. Suelen hacer fases de drag bastante lentas. En el momento en que Cloud9 suele hacer pick, 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 pick. Pues lo tienen bastante claro. Al final se hacen tanto con Maokai como con Lissin. No cambian nada de la estructura del bloque general. Y les ha ido bien yendo al tejo a esos personajes. Así que nada nos haría pensar que no fuera a ser así en esta partida. Eso sí que sería una novedad ver a Power of Evil con Ziggs. Ya nos enseñaba una Lux esta noche que terminaba con la luz apagada la pobre Lux. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me sorprendería muchísimo ver al loco de las bombas en esta partida, en esta definitiva partida. Pero claro, tratándose de Unicorns of Love, vete a saber. A lo mejor quizás es, yo no sé, Ziggs jungla. Cosas más raras hemos visto. Pero bueno, a ver qué hace Unicorns of Love. Ya sabéis que estos no bromean. Ya sabéis que estos tienen trollcred y todo el mundo. Xinzao también lo enseñan. Que podría caer a manos de Kikis. Finalmente. Pobre Ophivel entra en razón y piquea su peligrosísima Syndra. Y para esto sin duda Cloud9 debe tener algo preparado. La pregunta es qué. Saldremos dudas pronto. Pues no, no nos vamos a tratar mucho. Al final le quedan 50 segundos. Y tanto Sneaky como Lemonation. Hombre, en los AD Carry yo creo que está bastante claro. Corki y... Dobla de carry. Quizá Corki es real, Ranum. Y coger poke. Podría ser una buena solución piquear ese Corki contra Pobre Ophivel. Un Corki que aquí no está. Más que nada por la Valkyria le puede dar escape. Míralo. Ah no, Corki Fizz. Corki Fizz va a ser finalmente valiente. El amigo High utilizando ese personaje. Y Quentin tiene toda la pinta que va a ser Poppy una vez más para Bicic Chachi. O como le gusta que le llamen Bicic Chachi. Hombre, los nombres son como son. Yo me puedo llamar Pedro. Sí, eso sí. Y los ingleses me pueden llamar Peter. Peter. O Pedro. Pero bueno. Ahí está. Pasan esos segundos. A ver qué tienen en mente los chicos de Unicorns of Love. Si quieren salir con Poppy una vez más. A ver cuál es la opción. ¿Qué quiere Unicorns of Love? Pues no les quedan muchas, ¿eh? No, no. Otra vez Poppy con el fantasma y el teleport. ¡Oh! Pony top. Pony top. Sí, sí. Sí, 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 sí. Esto va a ser pony para Bicic Chachi. Nos enseña ese Hecarim a ver qué tal le sale a Unicorns of Love. Van a caer Quentin si caen con uno de los suyos con Hecarim. Y con ello ya tenemos los 10 picks para agredir tal invocador. En el equipo de Cloud Night Wars que va a jugar Maokai. Meteos con Lissi. High con Fizz en la línea con extenuación. Sneaky con Gorki. Y por último Lemon Nation con 3. En las filas de Unicorns of Love tendremos a Bicic Chachi con Hecarim. Kikis que va a jugar Chinzao. Povero Hill con Sindra. Bardax con Lucian. Y Hailey San con Brown. Tercera partida del mejor de 5. Cloud Night que tiene su primer match ball. Tendrá 3 oportunidades. Podrán aprovechar la primera. Pueden aprovechar la segunda. Y quizá probablemente en el caso del 2-2 difícil que aprovechen la tercera. ¿Cuál es el nombre real de Leblanc? Rosanne, Margot, Evine o Larissa. O yo, esta sí que no la sé. Pero bueno, siempre puedes intentarla de... Tenéis ahí 80 segundos. Para spamear el chat no os cortéis A, B, C o D. Opción de cual sea la respuesta correcta. Ya lo sabéis. No se vale buscarlo en Google. Bueno. O sí. Eso es trampa, Coetit. Eso es trampa. Hay que ser un pícaro. Pues de momento las opciones son B, 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 A, C. Sí, parece que hay un poco de todo. De momento creo que va ganando B. Sí, B por bastante además. Bueno, ya no tanto. Ahí bastante disparidad. Yo creo que está siendo la más disputada de todas. Algunos habrán mirado y otros habrán dicho los APTC yo creo. O simplemente hay mucho troll. ¿No? Vamos a ver 15 segundos. Saldremos de dudas. Carmen, ese sería un nombre bonito para LeBlanc, ¿ves? ¿Cuál? Carmen. Tienes cara de Carmen, ¿no crees? Más bien de Jessica. Como la peli de Ted. ¿La has visto? ¡Eh! ¿Dónde está la respuesta? Bueno, eso siempre se puede buscar, Quentin. Vamos a tener que buscarlo para... Más que nada porque yo no tengo ni idea. No, no, es que no lo han puesto. No, no, no lo han puesto. Que no se llama de ninguna manera. No, no, tiene que llamarse de alguna de las maneras. Pero bueno, a ver. En fin. Ya lo buscaremos. Echarle un vistazo a ver. Aquí, Quentin. Las palabras antes del partido. En un camino en mal. Pues a ver. Lo que nosotros deberíamos ver es si podemos poner el sonido ya. Sí, vamos. Y Raro, un final de la I en tercer mapa. Puede que el último. Para que eso ocurra. Cloud9, que tiene que ganar. Y si no, cuarto partido. Ahí está. Su nombre real es... Ebain. Eva. Y terminado en I-N-E. Ebain. ¿La hace? La C, la C. Pues... Todos que han acertado. Enhorabuena. Yo insisto que tiene cara de Carmen. Ah, mira. Me parece que han hecho trampas todos los cross-aviones y ya está. Bueno, aquí estamos ya listos para la que puede ser la última partida de hoy. Veremos si los chicos de I-N-E. Los cross-aviones tienen el milagro. Aquí tenemos a Bicic-Saggy. Con ese poni peligrosísimo. Con ese poni peligrosísimo. Tiene frasco de pociones normal. Pero no se lleva. A mí no me termina de gustar demasiado ese pic del poni. Quentin, pero hay que intentarlo todo. Eso sí. Pobreo fiel con Syndra jugando de calle su mejor personaje. Sí, desde luego, con el que nos fue, le conocimos, ¿no? Cuando entraban ya sin pijamas hace ya unos cuantos meses. Luego finalmente nos llegaban a ese equipo. Malo creo que se lee, la verdad. Pero tercera partida, quizá Rarum no llegue a tiempo esto, ¿eh? Y el Ekalim lo mismo, podemos decir, ¿eh? Vamos a ver. También empiezan a plantar guardias de visión para ver qué hace Unicorns of Love. ¿Qué es lo que sucede en esta partida? Pero los chicos de Cloud9 quieren controlar a los ponis. Parece que van a plantear un cambio de líneas. Tanto Sneaky como Lemon Nation yendo hacia la top lane. Bardax y Hailey Zhang. Que se verán solos en la jungla con Xin Zhao. Con el Xin Zhao de Kikis. Xin Zhao, que si no me equivoco, todavía no ha perdido una partida. Al menos a manos del jugla de Unicorns of Love. Seguro que no ha perdido una partida. A manos de Unicorns of Love. Y arriba Lemon Nation, Sneaky. Cambio de líneas de toda la vida. Cambio de líneas que, como siempre, Lemon Nation lo que hará es arrastrar a los súbditos para que se les puxee la línea a favor. Yo esto es algo que... Bueno, más que a favor en contra. Claro. Porque no se escucha pegar a los personajes. No sé, se oye el ruido de fondo del público. Parece que los chicos de Unicorns of Love van a intentar un dragón muy, muy tempranero. Un dragón que es eso. Se puede hacer sin recibir castigo entre tantos. Sin más, repartiendo el agro como lo están haciendo. Cancelando el autoataque al dragón. Entrando y saliendo. Se puede hacer sencillo. Es el primer dragón de la partida que va a caer a manos de Unicorns of Love. Y francamente, esto no podía empezar de una manera mejor. Ahí en recibir un ataque ya pueden ir con cuidado. Porque como el dragón le suelte otro. Pueden terminar cayendo. Pero bueno. Bastante laborioso. Un buen movimiento por parte de Unicorns of Love. Unicorns of Love, adiós. Es el primer dragón que les va a ayudar muchísimo en esta fase de líneas a Unicorns of Love. Y sin duda aquí, Cloud9 ya estará más atento probablemente si hay una próxima partida en la próxima partida. Porque este movimiento, este dragón tan tempranero, no se lo pueden volver a colar. Y arriba que tenemos Corki contra Karim. Claro, pero ahora mismo nosotros sabemos que el dragón se ha hecho minuto 2. Pero Cloud9 no lo sabe. Entonces ahora mismo ellos están un poco a la espera. Hablando de Karim, lleva 2 minions. Y es un personaje raro, muy bueno. Sobre todo para hacer lo que ya veíamos aquí en su día. Cruzear. Volverte con Homeward. Y no perder prácticamente ni un súdito haciendo los cambios de vuelta a base. Bueno, de momento para Cloud9 esto lo pintará mal. El 1 contra 1 no va a permitir, sobre todo, libertad de movimientos a Fincer. Es un cambio de línea bastante inteligente en ese aspecto. Y si encima, el resto de las líneas digamos que las empatas son las ganas, pues mejor noticia aún. A ver qué sucede, Quentin. Arriba Kikis, que ya tiene ese filo del explorador. Probablemente podemos esperar de él el encantamiento del devorador. Al menos lo que hacía cuando jugaba este chinzao. La build del Hecarim va a ser divertida de ver. Imagino que irá por Trinidad. Y a partir de ahí ya veremos. Podría ser Corazón de Hielo, por ejemplo. Ahí Heye ha aportado muchísimo. Bueno, sí, pobre Pilo. Está sin mana. A ver si se va a cargar. Está la extenuación. Sobrevive Heye. Pero en fin, apurando muchísimo la máquina. Y un back. Podría pensárselo. Se toma una poción. Pide ayuda a través del minimapa. Meteos que está cerca. Y vamos a ver qué pasa. Porque Heye, muy blandito. Aún así tiene mana por un A. Sí, pero no puede saltar tampoco. Y aparece Meteos para zonear un poco. Para permitirle a Heye farmear todos esos súbditos que bajo torre le metía Power of Hebel. Bada larga ya para Meteos. Encantamiento del guerrero. Es lo que podemos esperar de este leasing. Un leasing que está siendo determinante para el transcurso de las series. Y a nivel de carry. Bueno, 35-35. Lemon Nation que es cazado por parte de Kikis. Y ya veremos si vive para contarlo. Pues cuidado porque puede ser Kikis al final que esté en un problema. Lemon Nation. Llega Brown con el escudo. Al final el teleport también. La pasiva de Brown. Y puede ser primera sangre al final. Sí lo es, pero para Heye. Venía el teleport como decíamos. Saltaba sobre Power of Hebel. Llega de Karim. Le ponen la linterna. Se escapa Balls. 1-0. Y Cloud Men que consigue en un movimiento muy bueno. La primera sangre de la partida. Y kill para el peor. Para Fizz. Para el peor para Juni con solo block. Sí, sí. Consigue ese kill. Ya veremos cómo se buildea este Fizz. Lo más normal es que empiece con el brillo. Que veas. Me sigue en parte sobre Hailey Sank. La torre en medio que recibe algo de castigo. Pero bueno. Todavía está bastante, bastante entera. Mientras que sigue por el medio. Balls duro de pelar como el solo. Mantiene aquí en medio. Heye que vuelve con doble anillo de Doran. Y ese toma amplificador. Nada de brillos. Pero claro. Ahora mismo el momento de forma de ese pescado. Es bastante, bastante bueno. Mucho cuidado. Va a tener que tener Power of Heel. Un Power of Heel que ya está al 6. Ha gastado esa ultimate con Syndra. Pero malas noticias aún así. Porque si te fijas Heye. En el de farmeo. A pesar de lo que pintaba. De lo muy mal que pintaba en realidad. Para él esta fase de líneas. Se está comportando como todo un señor. A nivel de farmeo. Insisto. Con que esté por delante de Power of Heel. Ya dice muchísimo del midlaner. Y por cierto. Mira lo que está haciendo Power of Heel. Rush directo al Zonias. Parece que es su plan. Contra el Fizz de High. No es una idea nada mala. Sabemos que Fizz es un personaje perfectamente asesino. Que en cualquier momento dado. Sobre todo post nivel 6. Te puede matar de un combo. De verdad que a lo mejor sin el prender le falta un poquito de daño. Tampoco me lo sé de memoria. Pero no debe andar muy a la zaga. Y ahora mismo para el equipo de Cloud9. Es verdad que Corki está haciendo su línea. A lo mejor no es lo más último. Porque estás evitando que Maokai desarrolle todo su potencial. Los niveles por encima de los objetos. Pero bueno. También podemos mirar al revés. Si es que un Corki vaya por delante de la partida. Son muy malas noticias para Juni con su love. A ver que puede más. Pero al final Maokai por nivel 6. Es un cacho de carne tan bueno como cualquiera. Bueno tan bueno no. Mejor que cualquiera. Un Maokai que va a empezar con el brillo. Un... Bueno no un... Hecarim que va a empezar con el brillo. Arriba Maokai que ya tiene ese sudario glacial. Vamos a ver como prosiguen ambas builds. 1-0 en el marcador de kills. Minuto 8. 900. Un K por delante de los chicos de Cloud9 además. Y empiezan a hacer de las suyas. Empiezan a invadir. Muy bien aquí Lemon Nation acompañando a Meteos. Lemon Nation que también tienen que andarse con cuidado. Porque esto no es tan en línea. Lo está pagando con experiencia. Una experiencia que Haile Shang si está recibiendo. Por eso la diferencia. Pero claro. El plan ya lo comentamos. Campeo a Power of Evil. Se deja ver Lemon Nation. El que no se ha dejado ver es Meteos. Tía, aquí es que tiene el super fichado. Me va a quitar ahí Meteos. Y el próximo dragón que es eso. En menos, en un poco más de 10 segundos. Torre de toque se va a llevar Sneaky. Primera torre. Sneaky durante la serie es haciendo un muy buen papel sin duda. Kikis que venía a prestar apoyo arriba a su top laner. Y Haile Shang que hace lo mismo para Power of Evil. Y abajo, bueno. Balls y Bardax. Estoy cambiando cariño. Tampoco sé muy bien cómo tiene Maokai la idea de poder matar a Lucian uno contra uno. Entre el deslizar como no le pille con el Snare. No es que tenga un Burst Maokai espectacular. Pero bueno, aquí tenemos a Lee Sin que se va a obligar a gastar la patada. Meteos que se escapa sobrado gracias a eso. Y ese pescado malísimo. Aunque el gacho no. Buenísimo por parte de Lemon Nation. Llega la estenación. El salto de Phile. Saga el flash. Tenía finalmente el daño de la W. Llega el Stump por parte de Silda. Contra High. Y el prender. El prender de Lemon Nation. Los destellos que gastaban. También extenuación gastada por parte de High. Vamos a ver qué pasa con la torre en medio. Kikis. Le dejan la difícil tarea de intentar defenderla. Centrándose muchísimo Cloud9 en la línea de Power of Evil. Que es lo que toca. Cuenta en contra ellos. Utiliza esa ulti. Aquí Meteos. Usa sentencia de muerte de Lemon Nation. Hace la rotación acompañando a sus compañeros de Sneaky. Con Bacterió, Fago y Brillo. La torre de Bot que va a recibir muchísimo castigo. Bueno, bueno, mientras tanto Vardax con Lucian sigue farmeando. Torre de medio que no va a caer. Caltamiento del devorador, como comentamos, en camino para Kikis. Veremos, Quentin, cómo avanza el partido. El dragón que ya está vivo. Pero sin duda aquí Cloud9 siendo mucho Cloud9. 1700 de oro por delante. Minuto 10. Una ventaja bastante significativa. Una ventaja a tener en cuenta, sin duda. Bozas de correr más 5. Para Meteos ya disponibles antes incluso que el encantamiento del guerrero. Y vamos a ver por dónde nos sale Boltz. Armadura de Tela y Cristal de Ruiz. A lo mejor va aquí a la Wicked Build. A la Wicked Build, efectivamente. Hombre, desde luego empezar por algo que no es catalizador es una sorpresa ya muy grande. Más que nada, porque simplemente ralentizas el proceso de abaradas y ades. No es lo mismo tener al minuto 12 que al minuto 22. Se verá que al minuto 26 la puedes tener terminada en ambos de los casos, pero... Es que no es... No es el desarrollo óptimo, digamos, ¿no? Y hablando de desarrollo óptimo, otra cosa no. Pero aquí el amigo Corki, bueno, el pavulofilo que me parece bien que está bien muerto. Ahí está. Kill para Meteos. Qué raro, Meteos estando en un kill 1-0-2. Ahora mismo participación del 100% por parte del jungla de Cloud9. Gran papel que está haciendo a lo largo de esta Interestim Master. Sacrificio utilizado por parte de Bardak. Cuidad porque el teleporte me va a caer aquí y se lía seguro. Ya, y Meteos está en muy mal sitio. De momento busca la patada. Se lleva en el kill. Finalmente sobre Fizz. Llega también el bueno de Karim. Aparece Boltz. Antiga la última. Y le quiere meter bajo torre. Llegaba el despellejar. Tranquear un poquito. Tampoco demasiado. Sigue aguantando. Llega Corki. Saltaba la pasilla de Braum. Y carga Sinzao. Ese movimiento no es muy bueno. Se tiene que ir con el curar. Gastaba el flash. Bardak con el gacho. Qué bien le ha hecho Lemon Nation. Se lleva el kill. El merecidísimo. Otro misil para Braum. 3-1. Y Cloud9 aún con más ventajador a su favor. Vamos a ver qué pasa con este dragón. Va quedando Meteos. Va quedando también. Ahí está el árbol. Quentin Balls. Llegaba justo a tiempo. Sneaky. Una pena que no se llevara ese kill. Pero bueno. Bardak terminaría cayendo. Asistencia para el support. Perdón. Asistencia para el AD Carry. De Cloud9. Vamos a ver. Porque Lemon Nation tiene controlado este dragón. Imagino que no quieren que se lo haga. Esa sentencia de muerte que fallaba. Pero se la están jugando muchísimo en Unicorns of Love. Porque van a llegar en Cloud9. Y van a llegar listos para la pelea. Ya ve cuántas muertes puede haber aquí. Pero Haili San es el primero prácticamente seguro. Él no tiene destello. Llega con el salto. Esa kill va a ser para Haye en cuanto tenga la Q. Y debería serlo rápido al final. Es para Meteos. Salta encima de Karim también. Quiere venir con el salto. Un poquito de daño adicional. Quiere saltar. Y lo hace perfecto. Raventiza. Esa kill es para Fizz. Que explota. Kill para Power Off. Y vola la vuelta. Chizau le va a seguir. Aunque llevándose a 3. Bueno. Le mata. Esos súbditos ahí. Lanzado al pellejo. A Kiki's. Balls que estaba lejos de la acción. No llegaría a tiempo. Bueno. Tienen esos kits. Los chicos de Cloud9. 5-3 en el marcador. Unos 1.900 de oro por delante. El equipo azul. Botas. La revisión de enfriamientos disponibles. Para High. Vamos a ver cómo progresa todo esto. Metiendo presión en medio Balls. Esa torre que está muy muy marchitada. Llega ahí Hylican para intentar defender un poco. Filo infinito ya en camino para Bardax. Tiene todos los componentes. Vamos a ver qué pasa con Sneaky. El dragón que sigue abierto a Quentin. Así que probablemente ahí volvamos a tener algún tipo de pelea. Trinidad ya completada para Sneaky. Buen punto de poder. Considerando que Bardax todavía no tiene el filo infinito. Códice diabólico para Power Offable. Encantamientos terminados para los dos junglas. Ahora seguro que vamos a tener un poco de jaleo aquí en medio. Porque este dragón es demasiado tentador. Y Bicicicic ya está bajando desde la toble. Vamos a ver qué puede aportar. También estaba moviéndose el equipo de Cloud9. Tampoco sabemos muy bien dónde. Porque el dragón sigue ahí muerto de risa. Y cuidado con Kiki. Porque pillaba a Maokai. Se tiene que dar la vuelta. Bicicicic así con el empujón. Llegaba Fizz. El salto le saca la última. Mientras entita un poco. Otra vez Hai haciendo la misma. Tiene que gastar esta una acción. Kiki se va al sitio. Pero el ruta de Maokai es bueno. Hai que vuelve a caer. Aparece Grugi con la Valkyria. Se hace doble. Kikorki. Vamos a ver qué pasa. Porque ahí llegaba también la kill sobre el Isshin. Pero es una triple para el señorito. Puede ser más. Puede venir por Power of Fever. El gancho de One Nation que no impacta. Y se ve fuerte. Otro misil. Y el Sneaky que le va a sacar quizá el destello. Bueno, no. Quizá no. Seguro. Cuando. Pues no. Pues Power of Fever se la ha jugado mucho. 3-0-1 ahora mismo Sneaky. En un momento de forma excepcional. El AD carry de Cloud9. Es la diferencia de ahora que se mantiene. El dragón que sigue vivo. Estos dos equipos que tienen esta partida. Sí han salido a matarse. Va a llevarse la torre de medio. Ese séquito de súbditos. Con la ayuda de Sneaky. Llegado y Zixaxi. Pero no a tiempo para defender. Ahí está. Termina cayendo 2-0. En el marcador de torres. 3-K de diferencia entre ambos equipos. Corazón de hielo completado para Balls. Que eso es bastante duro. Este árbol. Y vamos a ver qué sucede. Porque es eso. Al seguir vivo el dragón. Aquí va a seguir la fiesta de kills y muertes. High que pronto recuperará la ultimate. Lemon Nation todavía no tiene la caja. Pero bueno. Ya le llegará. El que tampoco tiene ultimate es Bifixaxi. Y pobre Phil que están las mismas que High. Aunque High ya tiene la ultimate. Pobre Phil la recuperará enseguida. 100% Cloud9 ahí. Pequeño error de comunicación. Colocado en esos 3 guardianes de visión. Cuidado. Este Bifixaxi que es bueno. Bardax adiós. Kill para Balls. Y esto debería ser el dragón. Primero de la partida para Cloud9. Y ahora sí que sí. Se lo van a hacer tranquilamente. Ahora por fin van a conseguir este dragón. Muy bien. Los chicos de Cloud9. Francamente no sé en qué pensaba Bardax pasando por ahí. Después de que colocaran ese triple guardian de visión. Es peor sitio. Y además se van a llevar la torre de bot en la rotación. Muy controlada. Azul que van a comprobar en Cloud9. Pero sí. Esa torre de bot que se la deberían llevar. Arriba Bifixaxi que se lleva una montaña de súbditos. Tiene ya este brillo. Tiene un cristal de rubí. Se huele la trinidad. Vamos a ver si se confirma o no. Espadón además para Sneaky. Haciendo una partida ejemplar. Crevas de Bercerkel completadas para Bardax. Además de ese filo infinito. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero esa torre de bot no debería tardar demasiado en caer. Al menos deja high a los súbditos de esa labor. Vamos a ver qué se nos compra ahora que lo tenemos vaqueando. Brisa de Ether. Todavía no tiene para la perdición del Lich. Esa perdición del Lich hubiera sido un desfase. Pero bueno. Uno a uno en dragones. Los chicos de Unicorns of Love en realidad han perdido la única ventaja que tenían. Porque el resto de factores los pierden todos de momento. Tanto en farmío como en torres. Hombre, en dragones van empate. Como dices. Por eso. Pero sí. No están dominando la partida para nada. Lo bueno para ambos equipos es que la partida la anuncia de quedarnos cuantos minutos. Esto no está nada decidido. Pero lo que sí que está más claro. Es que las partidas acabadas son para Cloud9. Y Unicorns of Love está obligado ya no solo a ganar esta. Sino a ganar las tres hipotéticas que quedan por delante. Que viendo cómo está el programa yo lo veo complicado. La verdad. Está difícil. Pero bueno. Confiemos en que Unicorns of Love puede conseguir la épica. Puede conseguir la remontada. Cuentín. Esperemos que un equipo europeo se lleve esta Inter-Stream Masters de San José. Pero claro. Lo que ha comentado. Los chicos de Cloud9 juegan en casa. Juegan en la ciudad en la que se fundó su equipo. Así que una victoria aquí sería algo muy grande para ellos. De momento tres medio. Juegan high aquí congelando la línea sin prisa. Sabe que algo no va bien. Sabe que alguien falla. Alguien falta. Y no se atreve a dar ese paso. Los chicos de Cloud9 que hacen la rotación ahora sí hacia la botlane. Buscan la torre. Y lo más alarmante de todo es eso. Que Unicorns of Love de momento no ha conseguido tirar ni una sola torre. Vamos a ver qué pasa con este azul. O sea ya pueden rushearlo en Cloud9. Porque está llegando Unicorns of Love. Y va a estar bastante disputado. Ahí está. Azul para me. Y de regalo un sacrificio. También se coloca en la posición. Jair y Sam. Y el teleport por parte de Maoka. Y el despelleja en la caja es buenísima. También el pescado. Van a matar al Power of Feeble. No. Está estrenuado porque hace toda la misma high. Y de momento se lleva asistido también a Brown. Van a buscar a Barden. Le sacan el deslizar. Quiere llegar. Lemonation no lo va a hacer ni de coña con el gancho. Pero bueno. La torre de Bowling como decíamos hace un rato. Pues ahora. Sí que sí que sí. O por lo menos debería. Por su estilo de juego. Quentin. Necesitas. Necesitas a Zonius cuanto antes. Siempre le gusta meterse hasta la cocina. Torre de Bot que se va a llevar ahora Sneaky. Y bueno. Al fin y al cabo ha sido un intercambio favorable para Cloud9. Se han llevado dos kills. Han cedido tan solo uno. Y ya podían correr después de eso. Porque Unicorns of Love gastaba muchísimo. Para matar a ese pescado. Y tenemos una pausilla. En la que no tenemos ahora mismo mucha idea de que puede ocurrir. Pero bueno. Me imagino Rarum que será algo de fácil solución. Esperemos, Quentin. Esperemos. Ahí tenemos a uno de los árbitros. A ver quién es el que tiene el problema. Pero sí. Caras serias. Eso sí. En Unicorns of Love. Yo creo que ahora mismo viendo las partidas que se marcaron ayer esperaban plantar más cara. Y sobre todo le diría que hasta ganar. Hasta ganar algún partido. Incluso la final. Pero Cloud9 ahora mismo les está untando la cara. Camino el 3-0 y no nos engañemos porque es así. Pero también hay que mirar el otro lado de la frase. Y es que la partida sigue siendo hipotética. Entonces pueden darle la vuelta en cualquier momento. Bueno, porque en cualquier momento quiero decir que la final no se ha acabado. El estado de ánimo tampoco parece que sea muy, muy bueno. Al menos por lo que veíamos de los chicos de Unicorns of Love parece que el problema lo tienen en Cloud9. Que es High. Esperemos que se lo puedan solucionar y rápido. Para que podamos seguir con esta final. Finalísima. Trofeo ya Quentin a la vista. De cualquiera. Lo mismo High está teniendo algún problema para hacer las locuras que está cometiendo. Porque por cada jugada hace alguna gracieta, ¿no? Por así decirlo. De saltar hacia delante y... Bueno. O sea, a lo mejor con eso ya lo arreglan del todo. Pero tampoco tiene por qué ser así. Y Cloud9 que estará aún esperando pacientemente a que se arregle las cosas de su midlaner. Que debería ser rápido, vaya. Esperemos, Quentin. Esperemos que sea rápido. Vamos a ver. Público que aplaude. O sea, no sé si ha vuelto la partida y ahora nos la van a poner. Pero sí, sí. Aquí tenemos a Bicic Sacs y Kikis. Esperemos que se animen un poco. Quentin que intenten conseguir esa remontada épica. Pero la verdad, la situación ahora mismo es muy, muy complicada. Saltamos de nuevo la partida. Perdición del Lich ya disponible para High. Pico, además, para Sneaky. Que todavía con esas botas de Tier 1 todavía no tiene esa penetración mágica de Ryo. Bueno. Esta torre que la van a conseguir sin duda los chicos de Unicorns of Love. Sí, pero a qué precio. Porque estos llegan, ¿eh? Sí, además está yendo Chinzao. Está yendo también Syndra. El problema es que el daño de Cloud9 está un poco lejos. Sacan el fantasma a Bicic Sacs y me nos da una piedra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Nashor que aparece ahora. Y aquí, cuidado, porque Unicorns of Love puede intentar saltar, ¿eh? Se huele algo. Se huele algo. Boss necesita ayuda y necesita ayuda ya. Y Boss que tira un destello muy bueno. Además, ganando la distancia para poder coger la lintera. Mira, su resto es un upallero. Gana Cardi Central. Aquí puede tener un problema Unicorns of Love porque por lo menos va a llegar a ser la segunda torre. Kikis que viene corriendo. Ah, que aparece High. El gancho buenísimo. Kikis que debería morir. El salto de vuelta al final que muere el Maokai. El pescadito, perdón, sobre Brown. Y se mete entre todos. Mira cómo están en el equipo Unicorns of Love. Lemonade hizo lo mismo. Highly San que cae. El kill es para el support. Sigue también el bueno de Sneaky. ¡Qué grandísima patada! Levanta a tres. Se lleva la doble Sneaky con el misil. Solo queda Karim. Tanto para Cloud9. Y doble kill para Lemonation. Los support también matan. Como decíamos, tanto. Y los norteamericanos que van a conseguir la segunda torre de medio. ¡Qué patada de Meteos! Madre mía. Cuenten la de Vance que va a sacar Meteos con ese Lee Sin. Grandiosísima patada para conseguir toda esa jartada de kills que pone ahora sí a Cloud9 a un mundo de distancia. Entre ellos y Unicorns of Love 6-0-5. Y vamos con la repetición. 6-0-5 está Sneaky. Empezaba todo en esta acción sobre Kikis que recibiría bastante castigo. Le sacarían el destello porque explotaría Era Balls. Y aquí, en fin, fijaros que Sneaky pega sin demasiada presión. La front line que cae que es Highly San. Bicic-Saxi todavía no aguanta demasiado. Y aquí la onda sónica más destello. El knock-up que se lo cuela a tres. Bicic-Saxi que no saltaría por los aires. Y Sneaky, en fin, pegando a placer. Conseguiría la doble también. Kill para Lemon Nation. 4-1-9 con 3. Exhibición del support de Cloud9. Y Cuenten poco a poco, teamfight a teamfight. Se va confirmando como Cloud9 el próximo campeón de esta Inter Street Masters. Balls. Lleva a dar eso. Un poquito de rango le ha faltado. Un poquito, un pasito, un pixel, como dices tú. A ver, Cuenten. Menos de 30 segundos para que aparezca este dragón. Pero, en fin, va a ser un dragón para Cloud9 casi seguro. Y, madre mía, Sneaky ya tiene ese filo infinito. Más trinidad. Lo que mete ese Corki. Minuto 22, ¿eh? Lo que mete ese Corki y Cuenten no tiene no. Y el dragón, gracias a esos objetos que dice Ranun, se lo van a hacer rápido, rápido, rápido. No puedo dar que darle muchas más vueltas porque esto va a caer prácticamente instantáneo. Y la segunda carga recordamos que les da ventajas para tirar tanto torres como pushear minions. Al menos, en teoría, hay. San, que recibe el gancho, Bro, que no tiene destello. Tiene que saltar de vuelta, aunque levanta el escudo. La ulti que tira. También llega a la de Maokai. Está pidiendo bastante vida. Coge la linterna. Bien el poli, pisador. La ulti es bastante mal en el empujoso de Balls. Tiene que activar el Mikaer, el gancho sobre el Bicixas. Así que muere el kill para Balls. Y desde luego está en muy mal sitio Bardax. Y el señor Kikix, que debería morir también. Otra kill para Lemon Nation. ¿Quién lo iba a decir? Los super matan igual. El gancho que no pilla al señor Power of Evil. Los misiles que tampoco. Dos por cero. Y Cloudman, que raro. No ganan todo de manera contundente. Pero siempre se ha cargado positivo. Paso a paso, Quentin. Paso a paso van confirmándose. Como quizás los próximos campeones de la Inter-Stream Masters en San José. Esperemos que Power of Evil y compañía consiguen darle la vuelta al marcador. Esperemos. Que tengamos un 3-2. Que remonten. Y que sea un europeo el que se lleve el título. Aquí tenemos las diferencias de horas. Que eso empieza a ser muy preocupante. 1.900 de diferencia. Entre ambos hay carries en la línea de medio. Una diferencia de 600. Arriba en la top lane menos. Algo más de 200. Entre los supports. Pues ahí está. Unos 2.900 más o menos. Y entre los hulas. Gran partida de Meteos. 2-2-12. Les acaba, si no me equivoco. Unos 600 de oro. No estoy seguro del todo. A Kikis. Esperemos que pasa con esta torre. Está bajando ya Balls. Porque está yendo por una build 100% wicked. O sea, para de las edades. Pasa de moda. Y nada más a ver. Porque el que no pasa de moda. Quentin es este Fizz. Desde el día que salió hasta hoy. Objeto. De algunos nerfeos. Odiado y amado por muchos. A la vez. Pauro Fibre. Vamos a ver qué pasa aquí con Hyde. Debería tener problemas en escaparse. Pero bueno, lo que comentábamos. Pauro Fibre. Cuidado. Aquí se lía. Y ahí llegaba también el gancho. Otra vez Hyde de nuevo. Llegaba la carga de Kikis. Oh, qué despellejar de Lemonation. La pasilla de Brown puede empezar a saltar. Y se están siendo muy gochones. Llega Meteos. Busca la patada. La onda sonica impacta. Corki se ve fuerte. Pauro Fibre tiene que flasear. Y el último misil lo va a matar probablemente. No lo da. Pero el segundo de autoataque debería llegar. Ahí está. Como mata finalmente a Syndra. Lemonation que le puede seguir. Y de momento raro. Un high ha muerto. Vardas que no consigue más que un kill. Doble para Shinzao. Qué leches están haciendo. Sneaky aquí para llevarse por delante a Pauro Fibre. La ha vendido a tres de sus compañeros de equipo. Sí, pero era un cuero contra cuero aún así. ¿Eh? Que era un cuero contra cuero aún así. Pero es eso. Al no tener a Sneaky, que es donde verdaderamente tienen todo el oro. Todos los chicos de Klauna han invertido. Ha pasado lo que ha pasado. Y Unicorns of Love conseguía esos kills. El único que caía era Pauro Fibre. Vamos, que van repeticiando lo que sucedía. Aquí empezaba con el pescado. Se ve a Hylissang. No es el objetivo clave. Vardas que utilizaría este sacrificio. El de Hardenmonation era muy, muy bueno. Y aquí eso yo creo que debería haber ido Sneaky a ayudar a sus compañeros. Pero bueno, el Insec de Meteos que no le saldría demasiado bien. No podría asesinar a Bardak el amigo High. Y Lemon Nation, que bueno, lo que veíamos, intentaba escapar. Pero difícil, difícil escaparse de tanto control de masas. Vamos a ver qué sucede a continuación. 4K es aproximadamente 4, 400, 4, 500. La diferencia entre Cloud9 y Unicorns of Love. Pero bueno, Sneaky sigue haciendo de las suyas. Ya tiene esas fotos de penetración mágica. Tiene que hacer algo ya, eh. Karim tiene teleport, tiene fantasmal. Es otro empírico, pero sí. El Usain-Nasol, la verdad. Sí, pues el Usain-Nasol lo va super rápido. Lo mueve Unicorns of Love. Kikis lo ha visto. De hecho, lo están viendo. Cancelan ahí en Cloud9. Vamos a ver qué buscan. Pero claro, es el problema. Maokai está abajo y Maokai se va a llevar una torre. Esto alguien ha de pagarlo, cuente. Vamos, y si uno está en la opción B, que es buscar objetivos tú más rápido que él. De todos los parecían estar baqueando. Pero este va lento también. Lento, pero seguro. A Usain, le gusta ser mujer. Bueno, vamos a ver qué pasa con Tresgell y Sin. Lo están viniendo a buscar. Ahí esa sentencia de muerto es buena. Aquí se puede liar, ¿o? Quentin. La ulti de Karim no parece muy buena. De momento tiene que utilizar el Phantasmard. Mientras tanto Sneaky activaba el Chorro. Sigue pegando Kikis. El pinpollo por parte de Maokai le deja el malísimo sitio a Kikis, que gasta el flash. Un poquito golpe más. ¡Oh! El misil impacta. Y se salva. Pero que no B, Zixas. Y kill para Meteos. Otra muerte más para Lee Sin. Que gran. Boss que no va a llegar ni de coña. Pero otro kill vacío probablemente. Vamos a ver qué pasa. O probablemente busquen la torre de medio de medio también. No. Este rojo que se lo va a llevar es Sneaky. Pero no sacan nada tampoco Clownine de aquí. En el próximo dragón que aparecerá. Pues eso. Cuarenta y pico segundos. Tiene ya Zonias. Power of Evil. Debería dejar de ser el objetivo. El objeto. De todo el castigo de High. Especialmente de la Ultimate. Pero bueno, Clownine ya está preparando este dragón. Y High está fuera del seto. Ahí lo están viendo. Bien utilizada esa E. Medallón Solari de hierro completado por parte de Meteos. Abajo. El push de súbditos es bastante importante. Oh, esa sentencia de muerte. Y ahí estaba perfecta la caja. También deja a los dos enterrados. Aparecía Maokai. Se tira aquí. Se tira encima del bueno de Sneaky. Que no puede pegar demasiado. Este gancho de Lemonation que no impactó. Meteos toneando. De momento Bicixan. Si se va morradísimo. Le falta un poquito de daño al final. El prender consigue el kill. Boss que muere a manos de Bardach. Kikis que también. El gancho pilla a Heilissan. Otra muerte para Clownine. Pillan esta vez. Con ese gancho el kill es para High. Y tres por uno. Que con el dragón. Tercera carga. Más velocidad de movimiento. Clownine que le va dando pasos. Cada vez más grandes. Y la victoria. 23. 12. A nivel de kills. Casi doblan los kills. Los chicos de Clownine. Tercer. Buffo de dragón. Minuto 28. Veremos si vemos. Ese quinto dragón. Que conseguía Clownine. Contra Lions. A partir de ahí. Reventarían al equipo europeo. A ver si es el camino a seguir. Vamos con la repetición. De lo que sucedía. La sentencia de muerte de Lemonation. Muy muy buena. La caja partiendo la teamfight. La ulti sobre High. No era especialmente buena. Por parte de Syndra. La alta sónica. Que no necesitaría. Pero bueno. Y Fixaxi. Que evidentemente aguanta castigo. A cierto punto. Pero todo tiene un límite. Ahí la patada. Dejaría a Kikis. Muy muy vendido. Sentencia de muerte. Que le aseguraría. Un kill a High. Pero bueno. Lo que es espectacular. Es como estás. Niki. Cuentín. 7-0-10. Presente. Pues eso. 17. Las 23 kills que lleva Clownine. Que ahí se dice rápido. Mira que normalmente. Ya a Metro le meto muchísima caña. En prácticamente todas las partidas. Pero las partidas que se están marcando hoy. En la final. Es lo que yo le digo. Es liga impotente. Participación en las muertes. Presión en las líneas. Con Lee Sin. Y cosas. Mejorar. A lo mejor algo puntual. Alguna patada que. No ha conseguido hacer el play. Pero aparte de eso. Partida prácticamente perfecta. Por su parte. Jugando. Jugando muy muy bien. Cuentín. Jugando muy muy bien. Sin duda alguna. Clownine. Y Meteos capitaneando el equipo. Una vez más. Presente. Pues eso. En 18. De los 23 kills. Una participación muy alta. Vamos a ver. Que es lo que sucede. Aquí Clownine. Lo que quiere intentar. Es controlar. La visión de la zona del rojo. Para. Entonces si. Empezar a tantear ese Nashor. Un Nashor que tiene muy controlado. Con triple. Guardián de visión total. Pero es eso. Hasta que nos tiendan sus tentáculos. Los fáciles no van a dar el paso definitivo. Y con el Nashor ahí. Si que sufrirán un salto de calidad importante. Abajo. Bols pusheando. Tiene teleport. Así que eso no debería ser un problema para Clownine. Cuidado. Sentencia de muerte al final. Nada. Pero bueno. Zonias disponible para High. Pobreo que se lleva el Raptor. Kikis que lo aplasta. Hoja del re arruinado el camino para Sneaky. Un Sneaky que ya tiene las botas de penetración mágica. Muchísimo daño es el que tiene ahora mismo. Es la de carry. Cuidado. Ahí es el TNT. Al final termina siendo. Moco de pavo. Pero es eso. 100% Clownine. A controlar la jugula del rival. Y a partir de ahí. A ver. Ya buscaremos el Nashor. Y así. Partida un poco lenta. Y aquí High. Otra vez la pifia. Se ha metido en un jardín. No lo entiendo. Saca el teleport. Y saltaba Kikis en el primer momento. Probablemente no sé si era un base. Pero ahí estaba. Inciención por parte de Wolf. Exacto. De High de vuelta. Llega Lemon Nation. No sé. Se va a tocadísimo. La ulti de Karim. Es Niki. Que va a morir. Madre mía. Explotó. Kill para Lucian. Y acaba siendo un 1x1 de carry por jungla. Pero a ver cómo sigue. Porque tienen que flasear. Siguen corriendo. Lemon Nation le va a seguir a la muerte. Gasta el flash. Pero va a morir de todas maneras. Doble kill para Bardax. Y High. Aunque gaste el exhaust. Es más. Y ya está. Meteos. Que va a perder bastante vida también. No lo entiendo. ¿Por qué High en todas las pifias saltando para adelante? Sí. Ahí Cuenten ha sido un mal movimiento. Por parte de High. Vamos a ver. Si Unicor 2-Block consigue. Cuidado ahí High. Lissang. Madre mía. High que parecía hacer el movimiento. Y ahí que va Bolt. Ahí que va Bolt. Muy convencido además. Y ahí está. Finalmente la muerte. Llega la pasilla de Brown. Le saca el estello. Pero Bardax al final puede llegarse a Makai. Puede ir de mucha vida. El pescado es bueno. Pero no le va a faltar un poquito de daño. Para llevarse al caballo loco. Su pole por top laner. Hombre. Es un 1 por 1. Pero rentable. 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 Como de la foco. Ahí Cuenten ha apagado el pato. Ha apagado el pato. Que iba a hacer de muro mientras el resto pegaban. Pero claro. El que terminó cayendo fue él. Vamos a ver cómo prosigue la partida. Corazón de Hielo ya completado para Bicic Sacs. Y por fin conseguían frenar a Sneaky. Pero claro. Sneaky cuando tenga la hoja del rearruinado. Va a ser una auténtica máquina limpiando a Dragón. Estamos aquí con la repetición. Hay en muy mala posición. Aún así un buen Zonius le salvaba de la ultimate de Kikis. Y aquí en realidad el planteamiento era bueno. Empezaba bien. La iris ha muy tocado. Lo que pasa es que la ultimate de Bicic Sacs dejaba completamente vendido a Corki. Sneaky no tendría nada que hacer ahí. Intentarían escaparse. Por escaparse un pony con Trinidad es complicado. Además Bardak no parpadearía. Tirar ese destello. Y vamos a ver qué pasa. Porque se viene a por Bicic Sacs. El objetivo real debería ser esta torre de Tier 2. Que pondría el 5-4 en el marcador de torres. Y Quentin Cloud9 yo creo que debería limitarse a lo que está haciendo. Control de la partida y dragones. Y aquí lo va por ellos. En esta partida me da muchísimo miedo lo que puede hacer High. High que no está para nada inspirado con Phil la verdad. No. La verdad que puede acelerar en cualquier momento la jugada positiva. Bueno, pero viendo cómo está el panorama no ha confido demasiado en eso. Y el próximo dragón en un minuto. Puede ser la cuarta carga de ese dragón para el equipo de Cloud9. Lo mal es que lo fuere. Porque Uniconsolove desde el primero no ha ido a pelear ninguno. Y el primero fue porque fue descubierto o sin presión en un cambio de línea. Vamos a ver qué resultado de este fruto. Probablemente aquí está buscando el push Cloud9 para intentar ganar control de la zona de dragón. Últimas palabras ya recibidas para Varda. Y con Varda es que 8-5-5. No estás teniendo una partida tan estelar como la de Sneaky. Pero sigue siendo una de carry bastante, bastante. Vamos a ver qué empieza la pereza. Y empieza matando a Helisand. Bueno, el gancho de Lemon Nation para empezar. No está nada mal. Y la torre de medio, Raroon, que no me parece un objetivo claro. Al Nashor va. Pueden intentar un Nashor. Vamos a ver si guardan ese set o no. Ahí está. Muy bien, Lemon Nation. Pero nada, ahora Rush Nashor. Los chicos de Uniconsolove que de momento no parecen ni estar yendo. Aunque lo que van a intentar aquí parece que es lo que va a ser. Es una baiteiño, güey. Sí, pero en cuanto a que le vean Irbole, si es que van... Ahora le están viendo ir al top. Así que Rush directo a este Nashor. Los chicos de Uniconsolove saben que han perdido el buffo. Ya ni se molestan en Ir. Va a ser Nashor para Cloud9. Probablemente el cuarto buffo de dragón también caerá a sus manos. Y la combinación de ambos será devastador. Porque ese más 15% de daño a torres y edificios. Véase, Nexo. Véase, Inhibidores. Es muy significativo. Y si a eso le sumamos el buffo de Nashor Quentin, la partida ahora mismo está muy cuesta abajo. Y esta final tiene todos los colores de Cloud9 de momento. Cosa más rápida es que ver cuatro cargas de dragón minuto 35 con un varón. Vamos a ver. Es decir, en el mejor de los casos, el primer dragón de la partida que consiguió un Uniconsolove. Imagínate que hubiera sido para Cloud9 ahora. Tendría las cinco cargas. Pero bueno, no. Es la situación que tienen. Pero sí que deberían ser capaces de buscar esos objetivos. Y sinceramente, yo no les veo no tirando un inhibidor, por lo menos. No sé si va a quedarse ahí. Pero menos que eso... Difícil, muy difícil. Es que es muy poco probable. Lo demás, la diferencia de oro es muy significativa considerando que tan solo le separa una torre a nivel de objetivos. 5-4 en ese marcador de torres. Pero bueno, ahora Cloud9 sabe de sobra lo que tienen que hacer. Dan ese paso hacia adelante. Buscarán la primera torre de inhibidor. Espérate. No, no. No, quieren acabar la rotación tirando a las inferiores. Es muy buen paso para empezar. En fin, un poco... Es eso. 100% Cloud9 irá por esa torreta exterior antes de intentar nada con la de inhibidor. Lo que no entiendo. Está asustando la trampiña. Y Bicic-Saxi. Hasta luego, Bicic-Saxi. Bueno, recibía el gancho, pero aún así viene bastante vida. Llegaba la patada, la ulti de Vox. Están solo los tres. Aunque llega Haya ahora con la retaguardia. El salto no es bueno. Le quita algo de vida. Power of Evil. Y el gancho que impacta sobre Kikis. Tiene que gastar el flar de vuelta. ¡Uy, madre mía, vaya pescado! Nada, nada. Agua, Bicic-Saxi. Agua. Este push acaba de terminar aquí. Bolsa está muy tocado. Tiene aún así ese vaqueo mejorado. Te da el Nashor. ¿Y por qué hacen esto? Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué no? Se cura rápido, pero está en esa trampiña. Bicic-Saxi que probablemente no era el mejor objetivo. Bastante duro ese Pony. La rampiña habría salido bien de haber ido los Dicos juntos. No tres por un lado, uno por otro. Limpiando aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede, Quentin. Cuidado aquí, Jaili-San. Puede ser que tiene cuidado el Bicic-Saxi. Es momento que pide algo de vida. La carga de Kikis. El teleport que va a llegar por parte de Bolsa. A ver si consigue impactar sobre alguien. Está ralentizado, pero tiene pelo para protegerse. Sigue pegando los misiles. Eres tú por parte de Power of Fever. Mira, Kikis. El destello. ¡Oh! ¡Qué buen gancho de Lemon Nation! ¡Guild para Bolsa! Un gancho más destello. Ah, vale. Mientras estaba animando. Ok. Y ahora, Inhibidor. Decíamos que ya lo veía difícil. Pues va a caer por primera vez en esta partida. En medio. Y ese dragón que será el quinto para Cloud9 no tardará mucho en aparecer. O esto va a ser Inhibidor para Cloud9. Y imagino que lo dejarán aquí. O vete a saber. O mejor quieren intentar terminar incluso. No me parece la solución más sensata. Pero bueno. Tiene un well-end ya ese título de Inter-Extremeaster. Si quieren ir a por él ahora mismo. Se retiran. Es que no. No tenía demasiadas probabilidades de éxito. Ahora sí que pueden ir a por esa torreta de top lane. Esa torreta de tier 2 de top. Y es eso. Al dragón le quedará un poco más de dos minutos. Pero no mucho más. Se llevarán la torre con la ayuda de los súbditos. Ya vuelve a estar Kikis en la grieta del invocador. Y aquí Cloud9 deberían huir. Qué más torreta del dragón. A ver qué pasa. Pues que carga el Soren Maokai. Viene la patada. Se mete el Karim también. Está Fizz pegando al caballo. También llega el salto. No vuelve a ser bueno. Pero el que está solamente solo es Sneaky. Sneaky que siga lo suyo. Se hace otra muerte. Es una doble. Y consigue la triple. Vamos a por la cuadra. Se va a hacer la Penta. Cuadra aquí para Sneaky. Y Penta aquí para Sneaky. Ahí está con Corki. Penta aquí para acabar la Interestim Masters. Y nunca mejor dicho. Victoria con Penta aquí incluida para el AD Carry norteamericano. Merecidísimo cuento y merecidísimo este Penta aquí por parte de Sneaky. Gran partida. Gran eliminatoria. Espectacular. El juego de Cloud9. Que han hecho lo que han querido con Unicorns of Love. Aquí los picks random. No funcionaba Poppy. No funcionaba Lux. No funciona Hecarim. Top. Unicorns of Love. Pierde. 3-0. En la final de esta Interestim Masters de San José. Aquí tenemos a...